y bien definitivamente este no era el vídeo que tenía planeado hacer bueno realmente el otro lo estoy haciendo y este es algo así como una improvisación como sabrán o tal vez no yo soy del país de los mexicanos y sin duda alguna con problemas muy turbios en este país tenemos otro un tanto raro que son los temblores y tal vez a diferencia de chile o japón no hemos tenido los temblores más desastrosos pero créanme cuando les digo que después de todo no son cosas que se olvidan muy fácil así que en esta ocasión hablaré de mi experiencia con los temblores y un vídeo un tanto personal así que comencemos Oh si como olvidar literalmente mi primer simulacro fue en primaria y bueno yo tenía como 7 años y en ese entonces no dimensionaba mucho el peligro de los temblores y bueno ojalá recordara la canción que nos hacían cantar cuando pasaban ya sea los simulacros o la vez que si pasó un temblor de verdad pero la verdad ya no recuerdo esa canción aunque sí recuerdo que si hubo un terremoto en ese entonces aunque el que recuerdo más a menudo en la primaria es el de tercer grado porque prácticamente mi madre fue por mí antes de que saliéramos en la escuela la verdad siempre me pareció muy raro que mi madre tuviera que ir a la escuela al menos unos cinco minutos antes de que todos salieran no entendía por qué bueno hasta que vimos los noticieros y bueno en ese entonces realmente no dimensionaba qué tan destructivo y peligroso era un terremoto temblor o como que ya no sé de llamarle ahora que claro recuerdo cómo se movían los cables los árboles las mesas y también recuerdo que por alguna extraña razón empezar sal mis útiles en mi mochila si bendita estupidez de niño o inocencia llámalo como quiera si no fue hasta que literalmente en las noticias pasaron a una persona tapada con una sábana y bueno esa debe ser la primera vez que vi a alguien fallecido con razón no me caen bien los edges si mira que ver eso de niño no es exactamente muy pero muy comprensible y bueno también recuerdo que cada que estábamos en la primaria y había un temblor siempre estaba la típica no empujo no corro no grito y adivinen siempre se pasaban esa regla por los huevos efectivamente cuando no eres niño o adolescente las reglas están hechas para romperse incluso si son para tu bien si algo que no puedo olvidar sin duda alguna fue cuando una compañera en la secundaria sufrió un ataque de pánico un tanto particular en lugar de gritar o ponerse en alguna posición medio rara simplemente se quedó ahí paralizada catatónica bueno prácticamente a muchos nos dio miedo que haya pasado algo más pero no simplemente de alguna manera se desmayó de pie aunque también recuerdo mucho de la secundaria es que ya en ese entonces había muchas alarmas sísmicas incluso en la calle pero también había alarmas sísmicas que se estaban vendiendo ya saben el méxico mágico que todos conocemos y bueno alguna vez pude haber tenido una alarma sísmica por tan solo 400 pesos incluso a esa edad yo ya sabía que eso podía ser una grandísima estupidez no solo por el hecho de que si te cachan con esa cosa pues puedes ir a la cárcel como tal también pensaba de verdad quiero que ese sonido característico de la alarma sísmica suene cerca de nuestras orejas sinceramente es como dicen todo buen mexicano sabe que cuando oye esta alarma ya sabe que va a haber algo muy feo en fin lo que puedo decir es que todavía hasta estos momentos no dimensionaba que tan fatal puede ser un temblor y ya teníamos la experiencia de haber vivido una inundación que tal vez no es tan grave como un terremoto pero sigue siendo un desastre natural así que ya había cierta experiencia con algún desastre natural y bueno de ahí lo peor que me había pasado fue cuando nos vacunaron contra el tétanos créanme literalmente me enoqueó todo un día esa vacuna si recuerdo que literalmente me vacunaron el sábado y desperté el domingo y que fue lo primero que hice cuando desperté jugar devil may cry 3 en efecto así era de random cuando era adolescente y bueno desde ahí ya empezaba a entender que los desastres naturales si son cosas seria y ciertamente me puse a hacer un kit de supervivencia muy básico de hecho y bueno con el paso de los años esa pequeña mochila se ha hecho más y más grande aunque también tuve el mal hábito de comprar lámparas y de hecho tengo por lo menos 50 si más vale prevenir que lamentar por si se va la luz pero claro 50 lámparas como es que llegué a comprar tantas en fin pero después del 8 de septiembre del 2017 si les recuerdo que hubo un temblor mucho más fuerte antes del 19 y después de ver cómo unos transformadores tronaron en ese terremoto realmente me puse a pensar cómo es que de niño no les tenía miedo y actualmente ya no los puedo sentir tan a menudo y si recuerdo que esa noche literalmente me desvelé ahora que recuerdo perfectamente que me la pasé jugando metales locata casi toda la noche y eso era porque de verdad estaba paniqueado no recuerdo exactamente cuál era el evento pero en fin me puse a jugar ese evento por lo menos para no pensar en lo del temblor aunque quién demonios iba a pensar que en el 19 de septiembre del 2017 se iba a repetir la historia del 85 si después de obviamente el simulacro otra vez volvió a sonar la alarma sísmica y uno pensaba que a lo mejor era otro simulacro pero claro hasta que empiezas a ver que se caen cosas entonces sabes que no es un simulacro y quisiera decirles que sólo se hubieran caído cosas pequeñas que estaban por ahí en algunos estantes pero no se cayeron obviamente estantes ventanas tinacos árboles y paredes de casa y en su último sin duda alguna si fue lo más sorprendente porque se cayeron paredes de una escuela de varias casas algunas las estaban sosteniendo con polines otras definitivamente las tuvieron que derrumbar y si una vez más se volvió a repetir lo de una persona que se desmayó de pie y en esta ocasión fue una abuelita y bueno simple comúnmente tuvimos que moverla a un sitio seguro y créeme esas son cosas que no se te olvidan tan fácil uno pensaría que fue una eternidad pero creo que fueron como mínimo uno o dos minutos pero de verdad uno no olvida ese tipo de cosas ahora lo que recuerdo es que donde vivo prácticamente no hubo fallecidos lo que sí hubo fue bastantes daños a muchas propiedades sí como olvidar que literalmente ese terremoto dañó mi televisión pero bueno se salvaron al menos muchas cosas entre ellos la propia vida aunque también sin duda alguna desde ese entonces a prácticamente todo lo que duró 2017 siempre tuve esa sensación en los pies de que siempre se sentía que temblaba y temblaba y temblaba pero en serio octubre noviembre diciembre teniendo esa sensación siempre de verdad que fue un infierno y bueno algo muy cursiado que recuerdo al menos los que han jugado metales look attack son de méxico recuerdan que en algún momento llegaron a enviar un mensaje de apoyo a los mexicanos sobre este temblor sinceramente no sé si es un efecto mandela o definitivamente si existió el mensaje de sdk a los mexicanos apoyándolos en este momento oscuro si alguna de estas imágenes te es conocida despierta despierta no es real no es real en fin y después otra vez el 19 de septiembre pero ahora en el 2022 volvió a temblar sí ya saben que literalmente otra vez a volver a revivir esta pesadilla y bueno hasta la fecha simplemente con los temblores tenemos una sola cosa que decir si todo ya párale un rato con esta broma por favor en serio bueno yo sé que este es un tema serio y todo eso pero recuerden lo hay que tomarnos a veces incluso lo más serio con un poco de humor porque si no hacemos eso es literalmente la vida siempre será una tortura así que espero que les haya gustado este vídeo en fin soy el tronix y les deseo un buen día tarde o noche y en serio aún en las dificultades ustedes no pierdan su fe en la vida por favor no